acompáñame a confeccionar esta hermosa blusa sin hombros y con manga campana mire qué linda la hice en una tela de velo crepe utilicé metro y medio de tela mire la tela crepe es un velo ustedes pueden utilizar también una seda o una tela delgadita lo primero que hice fue doblar las telas como lo están viendo en la imagen aquí sí me voy a apoyar con alfileres porque estas telas es fácil de que se muevan entonces voy colocando afileres por todo el largo de la tela para doblarla de nuevo aquí está ya la tenemos lista estamos colocando peso para que no se nos mueva vamos a doblarla de nuevo de esta manera y cuando ya la tenemos lista vamos a emparejar porque recuerde que las telas deben estar parejitas voy a hacer un rectángulo de largo de 51 centímetros por 30 centímetros de ancho recuerden que estamos trabajando con cuatro telas entonces quiere decir que si son 30 centímetros por 4 será de 1 20 en total de el ancho de la blusa el largo si no varías es de 51 centímetros hago una línea y voy a recortar el rectángulo recuerde rectángulo de 30 por 51 de largo entonces me voy a parar en la esquina y voy a entrar 6 centímetros y voy a bajar 12 para qué para hacer una semicurva y armar las cisas de la manga miren las cisas de la blusa y aquí entre costado y largo marco la mitad y voy a entrar un centímetro y voy a darle una pequeña figura para que la blusa nos quede un poco mejor más bonita y así ya tenemos cortado el cuerpo de la blusa miren qué bonito y aquí en la parte del pecho en la parte que nos queda dos veces doble voy a bajar un centímetro y lo pierdo a una semicurva hacia el lado de la sisa para que hago este truquito para que la blusa no se me suba cuando de pronto voy a subir el brazo este esta blusa queda con los hombros descubiertos aquí abro mire y esto irá hacia ronchadito en la parte de arriba ahora voy a cortar las mangas y aquí también tengo cortado dos veces la manga y voy a hacer un rectángulo de 25 centímetros de largo por 21 de ancho desde aquí marco los dos rectángulos para hacer las dos mangas recuerde que estoy trabajando en tela doble entonces si el ancho que me da es 21 centímetros quiere decir que el total me quedan de 42 centímetros las mangas de ancha bien cuando ya las tengo así cortadas entonces lo que hago es en la otra esquina mire yo puedo copiar la sisa que hemos hecho de la blusa la voy a copiar porque ésta llegan las mismas medidas entonces aquí copiamos y voy a cortar así en semicurva ahora en la parte de abajo de la manga voy a entrar 5 centímetros y lo voy a terminar en la sisa súper fácil esta manga mire ya nos quedó listas las dos mangas recuerden que estamos haciendo una talla sm si usted quiere subir de talla por ejemplo le da más largo al rectángulo y le da más ancho al rectángulo a la manga igual pueden ser dos centímetros para cada talla en cada proceso que hemos hecho voy a armar la blusa primero y luego vamos a cortar la segunda parte de la manga entonces lo que hago aquí es colocar cisa de manga con cisa de blusa y me apoyo con alfileres para ir a coser profesora como subo de talla entonces para hacer una talla l y xl vas a hacer un rectángulo de largo puede ser dos centímetros más o sea de cincuenta y tres y de ancho dividido la tela en cuatro o doblada en cuatro partes vas a colocarle dos centímetros más o sea hicimos un rectángulo de 30 tú vas a hacer un rectángulo de 32 centímetros bien ahora aquí ya hemos cosido con costura francesa recuerde que la costura francesa yo coso por el derecho y luego por el revés este paso ya lo hemos hecho en muchas oportunidades yo espero que ustedes vayan y vean los otros videos que son más de 600 videos que tengo para ustedes en omaira tv aquí ahora como ya le colocamos la manga a una parte de la blusa vamos a colocar en la otra parte de la manga al otro cuerpo de la blusa igual que lo hicimos en el anterior paso mire colocando sisa con sisa apoyo con alfileres y voy a coser con costura francesa nos quedará como una blusa gigante mire la costura francesa es esta coso por el derecho y luego por el revés aquí ya cosimos pusimos las dos mangas mire que es sencillo ahora lo que voy a hacer es que coso por el costado lo mismo voy a coser por el derecho voy a voltear la blusa por el derecho y mire pongo alfileres organizando bien la blusa colocando la parte de la manga o de la sisa y pongo un alfiler que me quede costura con costura y la parte de la manga igual me apoyo con alfileres por todo el resto de la blusa los alfileres es para que no se muevan porque esta telita es muy delgada y tiende a moverse mucho así hacemos en el otro lado de la blusa en el otro costado mire aquí ya cosimos como queda esa costura francesa tan bonita que ya cosimos por el revés vean los terminados quedan excelentes mire como nos queda la parte de la sisa hermoso se terminado mire que bonito preciso ahora aprovecho y voy a coger el dobladillo simplemente cosiendo dos centímetros un centímetro así y otro así hacia arriba y coso mire así de esta manera me apoyo con los deditos también y vamos cosiendo si ustedes quieren pueden plancharlo primero y luego hacer este dobladillo mire vamos cosiendo poquito a poco y nos apoyamos con nuestros deditos esta blusa es muy linda muy vestidora yo ya había hecho un tutorial de esta blusa pero como la replique en verde pues quise hacerle el tutorial para de pronto las chicas que no la han visto y bueno que puedan repasar también mire acá ya hemos terminado y rematamos y vamos a colocarle planchita a todo esto ¿no? los procesos con planchita bien mire como nos ha quedado ese dobladillo de bonito parejito y bonito cortamos por ahí lo que haya que cortar y bueno ahora nos vamos para la parte de arriba para la parte del encauchado o del engomado entonces aquí nosotros miramos que caucho o que goma le vamos a colocar a nuestra blusa depende de la goma pues vamos a hacer el túnel entonces aquí lo primero que yo hago es doblar un centímetro y luego doblar lo que me dé el ancho de la goma ¿no? mire para que nos quede de esta manera puede colocarle arriba una goma de un centímetro de medio centímetro de dos yo le voy a colocar de medio centímetro mire así entonces voy a doblar dos veces una vez de un centímetro y la siguiente vez que doble para hacer el túnel de centímetro y medio porque me gusta que no quede la goma como tan ajustada entonces aquí vamos cosiendo por todo alrededor de el contorno del escote de la blusa entonces bueno ya les conté que para subir detallita cómo hiciera el cuerpo ahora les voy a contar cómo hacen la manga la manga nosotros le dimos 25 centímetros de largo usted le puede dar 27 le dimos también 21 centímetros de ancho usted le puede dar 23 centímetros bien chicas pueden compartir los vídeos apóyanos bastante necesitamos de su apoyo para estar aquí haciendo más modistería práctica y fácil para que hagan su emprendimiento bueno aquí Florentina me va a ayudar a contarles cómo se van a tomar la medida del pecho mire Florentina tiene esta blusa así vamos a hacer la blusa entonces el pecho se lo va a tomar de esta manera mire como estoy haciendo en la gráfica así se van a tomar el pecho si le da por ejemplo 100 centímetros usted le va a quitar 6 centímetros entonces lo va a cortar el caucho o la goma de 94 centímetros y así sucesivamente le quita 6 centímetros de el ancho total de su pecho entonces con un imperdible voy a colocar de esta manera por el túnel colocamos así la goma o el caucho recuerde compartir los vídeos apoyar a su canal favorito para estar aquí pendientes también les estoy obsequiando clases para que hagan sus muñecos de navidad y decoraciones en el hogar así es que esperamos que nos apoyen también en esta nueva temporada de Omaira TV ahora vamos a cortar la manga y voy a medir el puño de mi manga y voy a pararme en una esquina de la tela que la tengo doble y de esa medida vamos a hacer un semicírculo mire formando un rectángulo entonces vamos a darle un largo a mi manga a la parte 2 de 30 centímetros de largo y como ya hice el círculo en la parte de arriba entonces me paro en ese círculo y voy colocando el metro o la cinta métrica así en círculo y voy dándole el largo de 30 centímetros así de esta manera miren recuerden que tengo la tela doble entonces ahí sacaré mi manga y voy a poner peso para cortar entonces por el largo que le dimos voy cortando así me quedará dibujado en semicírculo cortamos en la parte de abajo y luego en la parte de arriba cuando ya tenemos cortada esta manga voy a utilizarla para hacer la otra o sea me servirá como molde para hacer la otra manga entonces organizamos la tela y cortamos voy a cerrar las mangas por el costado y luego les haré un ruedito un orillo bien finito aquí ya las tengo cosidas cerradas ahora lo que hago es hacerle un piquete en la mitad para hacerle un piquete también en la otra mitad de la parte 1 para que hacemos esos piquetes para que nos queden bien organizaditas las mangas y no nos vayan a quedar torcidas entonces tengo que hacer coincidir el piquete con el piquete que hicimos al frente con la costura que hemos hecho de la manga 1 con la manga 2 me apoyo con alfileres y paso a coser por todo el rededor de las mangas recuerden lo que hacemos con la otra manga mire como nos queda de lindo aquí ya cosimos mire con costura francesa igual con esta blusa no vamos a necesitar fileteadora eso es importante aquí esta mire que linda en cualquier color que la hagamos se ve preciosa me la voy a colocar para que vean cómo me quedó y aquí está esta hermosa blusa mire me la coloqué con un pantalón negro queda muy linda tono a tono también queda preciosa con un pantalón verde con un pantalón blanco con un pantalón morado con un pantalón lila con uno beige con uno cackel con uno camel bueno en fin tiene muchas opciones gris aquí está la vueltica omaira mire cómo se ve la blusa de hermosa las invito para que se suscriban a mi canal compartir los vídeos en sus redes sociales y nos vemos en la próxima chao